Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenido a Banker, estamos aquí en los vídeos de Skyward No Premium y nos encontramos aquí en los cibres de Minaco para echar un par de partidas como siempre acompañados por un montón de platanitos sabéis que, como siempre aviso por Twitter antes de empezar a grabar así que, hoy estamos de nuevo en el lobby 8, está todo petadísimo como siempre así que bueno, quiero mandarle un saludo a todos los platanitos que me acompañan en esta nueva tarde de miércoles, veis que el lobby 8 como siempre está lleno y si queréis enteraros de cuando voy a grabar Skyward No Premium pues podéis seguirme en Twitter, arroba bymassi88 le dame exactamente igual que el nombre del canal así que bueno, recordemos que la semana pasada subí un vídeo jugando a los nuevos mapas de Skyward que me dieron aquí en Minaco y me quedaron unos cuantos sin grabar así que hoy vamos a probarlos en directo, nos vemos dentro de las partidillas ¡Oh! Ya estamos aquí en la primera partida, nos encontramos en el nuevo mapa de Insider que está, por así decirlo, inspirado en el Templo Marino es un mapa de 24 personas, así que yo lo bautizaría como el Bones No Premium así que bueno, un saludo a todos los platanitos como siempre y vamos a comenzar esta partida con el kit full hierro kill el kill, el kit full hierro más y por favor que no saben ni hablar así que esto pico por acá más platanitos y aquí abajo tenemos un cofre extra, ¿vale? lo único que tiene una especie de troleada oculta así que ahora os lo enseñaré, mira, atentos cofre extra aquí abajo, pillo las cosas y hay que hacer todo cabum, vale, vale, vale subo, 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 no pasa nada, ahí está perfecto cuidado porque si no os dais mucha prisa puede ocurrir que os vayáis a la caca porque está ya toda la isla y hasta luego Lucas vale, primero antes que nada voy a ordenarme el inventario pico por acá, comidita, tengo un peto de diamante así que lo primero que voy a hacer es ir a la isla de este señor que está medio empanadito y puedo ir a matarle ¡Hola amigo! ¡Hola Dios mío! ¡Hasta luego! vale, muy bien, ese señor ha muerto así que voy a pillar todas sus cosillas rápidamente a ver si se dejó, ahí está, un cubito de lava en Minecraft, vale este mapa, como es una especie de bomb, ya lo dije antes pues te pueden venir de cualquier lado, así que tengo que tener ojos hasta en la espalda, mira, ese hombre me está intentando disparar, así que voy a intentar ir con un poquito de cuidado a la hora de hacer puentes a las islas, porque ese señor me está disparando, entonces si hago puente para aquí me va a tirar con total seguridad pero mirad también que tenemos una especie de bloques troles allá abajo y tienes que tener mucho ojo por si intentas tirar a alguien pues que se caiga, ¿no? porque a lo mejor cae en ese bloque y no se muere, así que a ver, con cuidado vale, lo bueno también de este mapa es que tenemos aquí un montón de bloques de madera, así que con un hacha podemos pillar un montón de bloques para hacer puentes y está muy muy guay, o sea, sugerencia OP vale, voy a pillar aquí y voy a hacerle puente a aquel señor que me está disparando todo el rato porque si me pilla de frente no me va a poder tirar así que esto es muchísimo mejor, vale yo sé, como siempre, me encanta jugar en no premium porque me lo paso muy bien aquí, pues troleando ocurren cosas random que ni yo me explico a veces pero lo que mola es que yo me entretengo y vosotros también, como siempre, todas las semanitas aquí en el superior de Mine Aqua vale, a ver, señor, señor Daya por favor, no me dispare, vale, gracias gracias, vale, con cuidado, he hecho ya un poquito puente, señor de adelante, por favor complétenme el puente, vale, el otro señor creo que se ha quedado ya sin flecha, así que voy a aprovechar para hacer un poquito más de puente, vale, perfecto y ahora con un par de bloques más ya llego, eh vamos, ahí que voy, ahí que voy vamos, perfecto, perfecto, niña, 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 niña dios mío, oh, me han dado las cosas gracias, lo siento bueno, gracias por tu cosa, pero yo quería pelear contra ti, bueno, no pasa nada, a ver aquí el hombre sigue allá, aquí encima había una super pelea, la cual ya ha acabado, así que voy a irle por este puente al señor aquel, porque no me va a ver ni venir y le voy a trolear, venga, venga, hola amigo, que tal, como se encuentra, eh, aquí al lado hay otro señor, vale, vale, con cuidado arma así, hay que hacer el puente aquí poco a poco, porque mira, de atrás hay dos personas aquí al lado hay otra, enfrente está este hombre, a ver, este hombre que hace este hombre que hace, este hombre que está haciendo vale, vale, es el momento de hacerle puente, eh niña, 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 niña niña, 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 vale, con cuidado, por detrás están peleando, así que tengo que llegar ya, eh vale, ahí está, llego vale, muy bien, llegué hola amigo, que tal, venga, al señor no, no, no vale, 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 vengo por el otro lado y tu, 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 tu ahí está, adiós amigo, murió, murió, mira, mira ay, 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 el trolazo el trolazo, el trolazo, el trolazo adiós, vale, perfecto, hasta luego y estoy en el medio del mapa ahora puedo visualizar a toda la partida desde aquí, o sea, esto puede estar muy guay vale, voy a dejar toda la caca ya que estoy me falta lo único, un super casco de diamante Mira, estas botas son mejores Me las equipo un casco de diamante y ya voy full diamante con espada cheta Y de todo, y a poder ser un arco chetao también Eh, señor, no me dispara, por favor, que estoy cogiendo cositas Lo único malo que di esta partida es que no he encontrado Nada de lapislázuli, tío Si lo tuviera ya me podría haber encantado el arco con poder Y ahora mismo estaría reventando a todo Dios aquí Con el arco, pero no he podido, mira, mira Oh, 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 ahí viene el señor, este todo P Venga, señor, todo P, fuérase, fuérase Adiós, amigo, vale, aquí viene el otro Intentar hacerme la rapiña, pero va a morir también Venga, adiós, amigo, adiós, amigo, vale, perfecto Ese señor ha muerto y me piro del medio Porque necesito regenerar un poco de platanotes Vale, aquí el señor va a saltar al medio ahora tal que ya Así que no os preocupéis porque ahora me dopo un poquitín Y que venga, venga, ahí va el señor, venga Oh, 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 señor, oh, señor Vale, vale, ahí que voy Hasta luego, muy bien, vale Quedamos tres personas, que me quedo weao José y Mago Ángel, puto amo Vale, a ver, ¿dónde estáis, señores? Vamos a intentar localizarles y darles Un poquito de amor, vale Aquí hay uno, vale, aquí está el señor José Y el otro está en el otro lado Hombre, amigo, ¿qué tal? Vale, vamos a ir a por él Hola, a ver, con cuidado Ni a na ni a Vale, 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 vale Venga, buenase, buenase, buenase Oh, 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 that lag, that lag That, lul, 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 vale Uf, menos mal Lagazo inside Y ahora solo queda el señor José, que está aquí José, usted y yo, PvP épico Mira, mira, mira Mira, mira, uuuh Vale, podría intentar Puedo intentar liársela, en verdad, eh A ver, José Pico, voy a subir para arriba, eh A ver, por aquí justamente Venga, a ver Batalla final contra el blu latinito José Que fue el que me avisó de que habían puesto nuevos mapas en Miraco Así que gracias, José, una vez más Y venga, vamos a tener lucha épica al final A ver, señor Por favor, déjame hacer puente Vale, gracias Venga, allá que vamos Ni a na ni a ni a ni a ni a ni a ni a Vale, muy bien Y ahora, eh Pumba No, 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 se ha labiado Se ha labiado El señor se ha labiado Señor, no te la ves, por favor Madre mía, dadla Espérate que este hombre Madre mía El señor se ha labiado Se ha labiado Se ha labiado Hola, señor Adiós, señor Y ganamos la partida Ahí está Bueno, victoria en el nuevo mapa Nos vemos en la siguiente partida Yeah Ya estamos aquí en la segunda partida Y nos encontramos en el mapa de invasión Donde hay 12 pedazos de barcos a lo largo del mapa Y dentro tenemos una super isla desierta Así que vamos a ver quién corona esa isla Quién se queda con ese territorio Así que vamos a ver qué tal nos sale esta segunda partida Como siempre, un saludo a los 11 platanitos Que me acompañan en esta segunda partida Y, eh, aquí está el cofre Vale, perfecto Espadita Como siempre, vamos a ver si conseguimos repartir Un poquito de amor Vale, frascos, presión, menos yo Por si acaso llego al medio Y hay una besa de encantamiento Porque no quiero que pase lo de antes Y que no me pueda encantar mi super arco Así que, a ver Primero esto por acá Esto por aquí Vale Gracias a Dios que como siempre tengo el kit full hierro Para comenzar Porque no me ha tocado nada de amor A no ser que haya otro cofre extra por acá El cual no haya encontrado nunca Pues me da a mí que vamos a ir Eh, aquí, con lo puesto Vale, a ver ¿Qué tenemos por acá? Un super arco, el pico Vale, perfecto Esto así y así Vale Lo malo de este mapa Es que los barcos están muy, muy lejos Y hay que hacer un pedazo de puente muy interesante Así que esperemos que Los señores platanitos No campeen demasiado en esta partida Para poder llegar a PvPar Entre barco y barco Así que venga, por acá Y por acá, vale, con cuidado Un saludo a todos Y venga, a ver, por detrás El señor va todo pago Creo que lo he visto ahí con cosas diamantes Delante tenemos a Egea Que va exactamente igual que yo Así que vamos a hacer una pelea justa Hola, Egea, guapo Vale, a ver Egea Eh, voy a intentar hacer un puente por acá Para que no te moleste demasiado Esto por aquí Vale, vale, con cuidado Con cuidado que me dispara Egea Vale, ahí tengo flechas también Pero a mí me interesa más que nada Llegar primero ahí A la zona de Eh, chetarme ahí en el barco Así que a ver, con cuidado El señor Me está aquí arriba Puede ser Lo he visto por aquí No lo sé Señor, ¿dónde te has metido? No lo sé Tío, tío se ha escondido por allá Y no lo he visto más Vale, a ver, compañero Mmm, a ver Si tengo solo nueve bloques Voy a picar esto por acá Porque no me va a dar Para hacer todo el puente Y eso es un problema Pero gracias a Dios tengo un hacha Así que vamos a pillar más bloques Y vamos a ver si la gente Pues va haciendo puente a lo largo de la partida Porque yo digo que es muy complicado Avanzar de isla en isla Mira, aquí arriba me está viniendo Ese señor Vale, a ver, señor Puede ser que por ahí haya un cofre extra Y por eso está haciendo esta cosa Vale, ahí está Oh, 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 venga Puma, 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 que tumba Puma, que tumba, puma, que tumba Ejea, hasta luego, vale Primera kill de la partida En el medio no hay nadie todavía Pero podría intentar Mira, mira, mira Mira este hombre No, oh Lol, that, that churro, nigga O sea, le he dado y justo ha saltado Muy buena, eh, GG Vale, buenísima A ver, voy a intentar colocarme acá en la comida Porque ese señor se va a dopar Lo que no está escrito Ya que va a ser puente Desde ahí Mira, le va a venir otro señor Buah, buah, buah A ver Si yo quiero ir al medio Yo creo que es mejor Ir a través de esta isla Porque es más céntrica Así que vamos a ir al medio Venga, vamos a ir al medio Porque quiero doparme Y quiero matar a ese señor Porque puede ser un problema A lo largo de la partida Ver a ese hombre ahí solo Porque se va a chetar O sea, ahí tiene que haber Una de cofre increíble, eh Así que venga, por acá A ver, compañero Voy a intentar subir un poco Para que no me pueda disparar Tampoco demasiado Y así, pues, gano esta partida No focus a Mazzi Hombre, no, no focus no Pero si podemos tener una guerra Mejor, pero Vamos, dejarme al menos Llegar al medio Para pvpear Vale, creo que al lado Había un señor Así que a lo mejor El tío me puede disparar El otro no se ha empanado Así que voy a llegar Venga, venga Espamea el click Vamos, como si fuera tu bien Y yo, chaval Venga, ahí está, perfecto Aquí el señor se ha caído Me disparan desde cuenca Y me ha dado tiempo a llegar Venga Aquí está ese señor Vale, no voy muy chetado Así que puede ser que pierda Este pvpe Vamos a ver, con cuidado Venga, ahí está, amigo Vale, fuérase No, no, no me das tus cosas Pero señor Que venía al medio a matarte Y te has dejado matar Vale, me quedo con las botas De protección Y ahora sí que sí Podemos dominar El medio de esta partida A ver Vale, ahora sí que sí Voy súper dopado Voy casi full diamante Ahí delante Ahí un señor Y pedazo puente Que ha hecho ese hombre O sea, se ha subido Oye, esa estrategia es buena O sea, subirse al barco Para luego hacer un pvpe Aquí arriba Está muy guay O sea, a ver No, no, no Pero no te vayas, hombre Que estoy aquí debajo Hola, llamando 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 al barco Hola, ¿quién está ahí? Venga, señor Venga, cállase Cállase de ahí Que viene, que viene, que viene Dios, que se revienta todito Y va a morir Va a morir este hombre Muera, se Ahí está Se convirtió en Chocapic Y quedamos solo 5 personas En esta partida Así que vamos a intentar Localizarlas Para repartirles Un poquito amor Y dominar esta isla Porque es la isla del potasio La isla de Masi Ahí está Yo la corono Debería ponerse un plátano Ahí o algo, ¿sabes? Pero yo la corono, ¿vale? A ver Por acá A ver qué puentes hay hecho Para en medio Mira, ahí hay un señor Por ahí hay otro Así que quedan esos dos Y otro más Que no consigo localizar ¡Atención! Quedamos 4 personas Y aquí están las 3 que quedan Uno ahí Otro ahí Y otro ahí arriba Vale ¿Qué debe de hacer Masi ahora? Porque no puedo ni O sea, es que de hecho Casi me tiran antes O sea, estaba haciendo un puente por acá Y casi me botan O sea, esto está muy complicado O sea, hacer puente ahora mismo Es prácticamente imposible El señor que está aquí en el medio Lo estoy intentando, la verdad Pero es que no le dejan Porque por ambos lados Le están viniendo a tirar flechas Y es muy chungo Vale, a ver Una vez haga puente hasta ahí Yo creo que puede ser GG Wildplay Porque matará a ese hombre Y luego irá por aquel Y por último Aquel hombre que está allí arriba Así que venga, por acá Vamos a ver Compañero Vale, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Vale, muy bien Y ahora vamos a seguir con el puente A ver, aquel hombre que está ahí arriba Con cuidado Es que me tiene tracadísimo Y el otro también me tiene tracadísimo Con el arco O sea, esto es Misión imposible 88 O sea, la búsqueda del señor camperiño Ahí viene Ahí viene ese hombre Ahí viene ese hombre Ahí viene ese hombre Ahí viene ese hombre Se cae en la lava ¡Dat last, niki! Bueno, muérase Muérase ese hombre Adiós, amigo Y hasta luego Adiós, Lucas Dios, se ha reventado todito Vale, perfecto Un jugador menos que queda Vamos a ver si puedo tirar a aquel hombre Eh... Uy, vale, vale Tranquilo, más si Voy a intentar matar a estos Pero para poder matarlos Tengo que intentar Hacer un puente por acá Ahí está, perfecto Otro bloque más A ver, con cuidado, eh Vale, vale Voy a volver Porque viene el otro señor, eh Vale, otro señor Ahí viene Ahí viene el poder pegar Vale, vale, vale A ver Venga, ahí está Hasta luego Venga, ahí está Muérase Y adiós, amigo Venga, ahí está Y ahora solo queda este hombre Creo, ¿no? No, no Sí, el otro se ha muerto Vale, muy bien A ver, voy a quitar esta corriente de agua Por si acaso El señor se ha quedado por ahí tirado Porque es que no se ha muerto todavía O sea, aquí está la corriente de agua A ver Eh... Hola, señor Míralo, está la corriente de agua Miradle, miradle Ahí está, míralo Jeje Venga, señor Se va a morir Venga, vamos a quitarle la corriente de agua Para ver cómo muere este señor, eh Vale, venga A ver, compañero Jeje Pobrecito, tío Espérate Esto lo quiero ver Mira, ahí va El señor estaba emocionado Porque iba a tener corriente de agua Pero no De repente Se quedó sin corriente Ni na, ni na, ni na Se quedó sin corriente Mira, el tío está haciendo En plan Hola, soy un ninja Y te voy a subir Mira, 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 mira Mira, mira, mira Eeeh 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 Ja, ja, ja Y ahora Ahora le disparo Venga, señor Venga, usted para abajo Venga Atolomio Adiós Eh, que sigue vivo Tú, muérete ya Muérete ya Venga, cáigase Fuera Uh Ahí está Por fin se murió Y queda ese hombre que está allí arriba Así que paso puente Voy a tener que hacerle Ahí que vamos Ahí va el puente Na, 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 na Vale, perfecto Con un puente de dos Creo que me da Así que voy a continuar Vale A ver, compañero Mmm Yo creo que esta partida va a llegar a su fin O sea, después de Once minutos de partida Que llevo grabado once minutos Vamos a llegar al final de esta partida Matando a ese señor Creo yo, eh Que venga Por acá, por acá Por acá y por acá Vale, muy bien Ya estamos en su barco Y ahora lo único que nos queda Es subir para matarle Para darle un poquitín de amor Así que venga Hola, amigo Estoy en tu barco Vale, tengo un cuito de Dos quesitos cuitos de lava, chaval Vale Voy a subirle Y vamos a acabar ya con esta partida Qué mejor forma de subirle Que cambiando lo que sería el mástil Por bloques Y así Estoy bien cubierto por todos lados Y el señor no me puede tirar De ninguna forma Eh Habéis visto Más si sabe pensar Vale, esto por acá Con 30 creo que me da suficiente Así que voy a subir Venga A ver, compiñero Compiñero A ver Esto al 4 Vamos a intentar subirle Poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Y ya darle amor Y ya darle amor Ahí está Venga Ñana 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 Ahí está Aquí está Hombre Míralo Va a estar aquí Va a estar aquí asomado Atentos Atentos Míralo 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 A ver Compañero Asoma la cabecita Asoma 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 la cabeza Venga Ahí está Salud Bumba Y ganamos la partida Ahí está Muy buena GG Así que bueno Platonitos Espero que te hagan muchísimo Este vídeo De SkyWars No Premium Apóyalo para abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra madrid Adiós